El comercio informal es una categoría más amplia que dentro de sus múltiples modalidades agrupa el comercio ambulatorio. Se llama comercio ambulatorio la actividad comercial que desarrolla en las calles, ya sea de forma cambiante o en un lugar fijo, ocupado durante determinadas horas del día. Como también la importancia de ser formales es tener un negocio o emprenderlo. Debe hacerse de la manera que brinde beneficios y seguridad, lo cual es ser formal. Los beneficios más resultantes de la formalidad son tener orden lo cual simplifica todo y así tener todo bajo control. A continuación el grupo número 2 tiene el agrado de presentar campaña de concientialización acerca de la problemática del comercio informal en el centro de Trujillo y sus alrededores. Bien, buenos días, ¿qué tal mis? ¿Cómo se encuentra? A continuación el grupo número 2 presentará lo que es la campaña de concientización acerca de la problemática del comercio informal a través de una página web que vendría a ser la página de Instagram. Bien, como contenido hemos seleccionado los siguientes puntos que nos parecen importantes, que es la realidad problemática, dando un resumen o una intro a este. Luego los objetivos y o propuestas, la ejecución de la propuesta, las conclusiones y las recomendaciones a esta problemática. Bien, como realidad problemática hemos podido identificar actualmente que en la localidad de Trujillo se evidencia lo que es el comercio informal, ya que esto se puede evidenciar con los datos del INEI, que hace 12 meses el 78.2% de peruanos trabajan de forma informal, lo cual comparado con el año 2020 se ha incrementado un 3.7% lo cual ha ido en incremento, lo cual se puede decir que esto es una problemática de una forma muy grave. Además de esto, también la revista panameña en el año 2021 nos comenta y nos menciona que en los últimos años el icónico centro histórico de Trujillo se ha visto asediado por el comercio informal, por lo cual antes esto no ahora sí, pero al ver que los comerciantes ya se quedan sin espacio para vender, su mercancía recurren a este lugar para así venderlas. Bien, en el objetivo y o propuesta tenemos lo que es que por ello que nosotros nos planteamos fomentar la disminución del comercio informal en el centro de Trujillo y sus alrededores a través pues de la implementación de la página web que es el Instagram, que ayudará a concientizar a las personas para que también tomen acción contra esta problemática. También tenemos lo que es la ejecución de la propuesta. En esta ejecución de propuesta planteamos tres puntos. En el primero, que para identificar la problemática nos reunamos en grupo y debatamos acerca del tema con una lluvia de ideas de todos los integrantes del grupo. Dos, buscamos información a más profundidad sobre nuestro problema y con ello se realizó la disertación argumentativa para esta información. Buscamos también lo que son alternativas de solución para esta problemática en base a la coyuntura que se está viviendo, que es la pandemia del COVID-19 y por ello decidimos utilizar las redes sociales pues que ahora están mucho más de moda, que pues nos ayudará para concientizar, siendo esta la elegida Instagram, ya que es la página que está más de moda y que tiene más acogida al público o a usuarios. Eso fue todo, muchas gracias. Posterior a ello se creó la página de Instagram Trabajador Emprendedor, donde se abordó información relevante tanto como las causas, consecuencias, los porcentajes, consejos, frases motivadoras, recomendaciones y una guía de pasos para convertir tu comercio de manera formal. Aquí se puede ver cómo hemos crecido a lo largo de ese proyecto. También en cuanto a los posts, aquí tenemos cada uno haciendo uno de ellos y como primer post tenemos la elaboración y la publicación de un resumen en PPT acerca del propósito de la página. Como pueden ver, aquí hay un antes y un después de las personas que hemos alcanzado. Como segundo post tenemos la elaboración y publicación de una ficha con dos porcentajes y una reflexión acerca del comercio informal, donde también se puede apreciar el antes y después, teniendo antes 30 me gustas y ahora con 224 me gustas. En el tercer post tenemos a la elaboración y publicación de las causas y consecuencias con frases de reflexión, en el cual también se puede apreciar el antes y el después y aquí nuestra compañera que estaba haciendo nuestro material. Bien, aquí en esta parte de acá me encuentro realizando lo que es el post para donde se ubica la elaboración y publicación de un proyecto acerca del comercio formal, donde tiene los principales puntos de definición, beneficios e importancia. Acá tenemos el antes y el después. El antes obtuvo 5 likes y el después obtuvo 209 me gustas. La fecha de publicación en nuestra cuenta de Instagram fue el 5 de julio. También tenemos en la siguiente lámina a nuestra compañera, donde acá se está elaborando, se realiza la elaboración y publicación de una guía formativa para ser un vendedor formal. Acá tenemos a nuestra compañera en pleno proceso del trabajo de las guías, el antes y después. También tenemos en la siguiente lámina lo que es una sopa de elaboración y publicación de un pop y letras que incentiven a formalizar el trabajo. Acá nuestra compañera se encuentra en plena realización del post. También tenemos lo que es el antes y el después de la sopa de letras. El antes obtuvo 6 likes y el después obtuvo 289 me gustas. En la siguiente lámina también tenemos lo que es la elaboración y publicación de un cartel que transmita la importancia de reflexionar y tomar acción en contra de esta problemática. Acá tenemos a nuestra compañera en soledad en la cual está también en la realización del folleto, de la elaboración del folleto. Tenemos el antes y el después. El antes obtuvo 7 likes y el después obtuvo un total de 257 me gustas. En la siguiente lámina también tenemos las evidencias de la invitación a nuestros amigos para que puedan seguir en nuestra cuenta de Instagram, puedan reaccionar, dejar sus likes y sus breves comentarios. También tenemos las evidencias de la invitación a nuestros amigos para que puedan seguir en nuestra invitación. En la siguiente lámina tenemos lo que es también la invitación, como lo dije hace un momento, a seguir nuestra página en Instagram, que lo pueden encontrar como Trabajo Emprendedor. Muchas gracias. Conclusiones. La informalidad es una de las principales barreras para que en el Perú se dé un crecimiento económico. Es por ello que el ejecutar este proyecto permitió a que muchas personas puedan adquirir información relevante acerca del comercio informal, así como tomar conciencia acerca de esta problemática. Esto lo pudimos evidenciar gracias al alto número de seguidores y likes que obtuvimos en nuestras publicaciones en nuestra página de Instagram. Finalmente, como recomendaciones, el grupo número 2 recomienda que el gobierno tenga dentro de sus planes a futuro lo que es la creación de más puestos de trabajo, específicamente para las familias cuyos ingresos no abastecen sus gastos o son de bajos recursos. Asimismo, también recomendamos lo que es la creación de charlas o talleres en donde se hablen específicamente de la importancia de tener empleos formales y cómo esto contribuye para el crecimiento del país, ya que formaremos tanto niños y adolescentes que tengan conciencia y responsabilidad social. Y finalmente, recomendamos lo que es la participación más activa de las municipalidades, con el fin de poder tener mayor orden dentro de los espacios donde se ejecute el comercio informal. Y esto para poder también, asimismo, conservar el libre tránsito peatonal, ya que la aglomeración de comerciantes ambulantes llegan a impedir un tránsito peatonal fluido. Esto ha sido todo con respecto a la explicación del grupo número 2 en base a su proyecto. Mis, espero que haya sido desagrado. Muchas gracias.